Soy tan feliz Tengo las manos llenas De tantas cosas buenas Soy tan feliz Puedo sentir Corrientes de agua viva Has cambiado mi vida Soy tan feliz Cómo pude vivir así Sin esperanza, sin comprensión Había tristeza en mi canción Y amargura en mi corazón Y ahora no canto ya por cantar Ya no sonrío por agradar Ahora ya tengo lo que quería Felicidad Soy tan feliz Tú has cambiado mi vida Por ti mi alma suspira Soy tan feliz Soy tan feliz Soy tan feliz Sé que te conocí Soy tan feliz La 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 Ahora puedo sonreír La 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 Con gozo en mi corazón La 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 Tocaste mi corazón Me cubriste con tu amor Yo, yo te canto mi canción Con gozo en mi corazón La, 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 la La, 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 la